9 extraños Un juego 5 millones de dólares de premio Yo tengo buenas razones para querer 5 kilos Sin reglas Suficientes para matar Sin salida Tiene que haber una salida Joder Todos tenemos elección No habrá muertes No subestimas, amigo Podemos sobrevivir si estamos juntos Yo no me fío de él Y tampoco de ninguno de vosotros Por el premio definitivo Solo uno puede sobrevivir Yo soy la resurrección Y la vida Quiero morir Dennis Hoover Kelly Brook Susie Aini 9 extraños